Bien, ya estamos de regreso para contarles que Avertis Autopistas Chile desarrolló en uno de los salones del Hotel Sonesta un encuentro con los diferentes medios de comunicación de la provincia con el fin de dar a conocer sus planes y estrategias de infraestructura y comunicaciones e intercambiar ideas sobre estos alineamientos. En uno de los salones del Hotel Sonesta de San Antonio, Avertis Autopistas Chile realizó un desayuno con los medios de comunicación de la provincia. El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer las estrategias y planes comunicacionales y de infraestructura, además de responsabilidad social que la empresa tiene tanto a nivel provincial como nacional. Para que de alguna forma la comunicación sea mucho más fluida, ustedes puedan comunicar de manera adecuada la información de primera fuente a los distintos auditores y que son finalmente nuestros usuarios también y que ellos tengan de alguna manera la información desde la primera fuente para que puedan, en el caso que sea que corresponda, entenderla, comunicarla y también a veces lo que son aspectos de contingencia, tomar las medidas del caso si así lo requirieran. En la reunión estuvieron presentes los diferentes medios de comunicación de televisión, radio y diarios de la provincia, quienes intercambiaron ideas y apreciaciones sobre el presente de las diferentes autopistas del país y lo importante que es informar sobre estas. Son obras importantes, estamos hablando de una inversión cercana a los 110 millones de dólares, que son pasarelas peatonales en la autopista, terceras pistas hasta Tarragante, obras de seguridad normativa que mejoran el estándar de las barreras de contención, señalización, etcétera, etcétera, iluminación, paradero, estándar de autopista para la autopista para que la conectividad dentro de los usuarios con las empresas de buses sea mejor. Abertis gestiona actualmente 771 kilómetros de carreteras interurbanas y ejerce el co-control de autopista central, lo que lo convierte como el mayor operador de autopistas en el territorio nacional.